Y cómo mirarte, oh, oh, y cómo decirte Qué sensación oscura tocar esa cintura Y hace que tu piel se vea la temperatura Que el DJ Veo tu mira entre el uno, yeah Te sientes bien si fumamos los dos, yeah Tú y yo somos uno, yeah Como estábamos tabaco y alcohol Con los cinco sentidos me corto sin un borracho No me hace mal por no Sin necesidad de buscar resultados Llego un novio de un reto Tabaco de menta en la boca Paso de chétería en la roca La única droga que me enloque es tenerte encima a mí Y besarte en la boca, yeah Qué sensación oscura tocar esa cintura Y hace que tu piel se vea la temperatura Contaba con la boca Chétería en la roca Se siente bien Se siente bien Acabo con el tabaco, el sabor y sepa que fumamos Y un chétería porque lo bajamos No le digan nada que estaremos Una noche sin cobernos hasta que nos cansamos Deja vivir sin un único acción Deja vivir sin un único acción Deja vivir sin un único acción Como se siente la poneja que apela A quien acepta la condona A la vez coja coja A quien te cometo de cura Que no hay problema Si de momento te enamoras Que yo quiero que sea mi palola Mira que viene mi calabón Tú no me voy a ver ni buena Oh Tú sabes quién soy yo Oh, yeah Mi temprano Mi calabón Tú no me voy a ver ni buena Soy de Florida Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hace que tu piel Sube a la temperatura Contaba con la boca Che herida mala loca Se siente bien Se siente bien Ella fuma y bebe Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Ella fuma y bebe Solo cuando está conmigo Cuando está conmigo Con los cinco sentidos Me cuento ese tiempo Por acá no hacemos otra muerte Sin esa ansiedad No vamos a resucitarse Contigo conmigo Y el resto Con tabaco de menta a la boca Con un vaso de cherry Dan a la roca La única droga que me aloca Es tenerte encima Mi besa hasta la boca Yeah Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hace que tu piel Sube a la temperatura Contaba conmigo Contaba con la boca Che herida mala loca Se siente bien Se siente bien Eh, eh, eh ¡Ay, yeah! ¡Ay, yeah! Mi cream Me a la��ia Ya pegué La paola Us công V Any Mpp Enva Enva ¡Gracias!